Tras permanecer por 44 días hospitalizada, afectada por neumonía SARS-CoV-2 severa, fue dada de alta una mujer de 90 años, oriunda de la isla Meulín, en la región de Los Lagos. Emocionado, el director del recinto, doctor Marcelo Cristi, despidió personalmente a la adulta mayor, que gracias a los cuidados y atención de los funcionarios, pudo ser dada de alta. Hoy, día martes 26 de enero, se ha cumplido un hito en nuestro hospital desde el inicio de la pandemia. Hemos podido dar de alta a una paciente adulta mayor de 90 años, luego de 44 días de estar hospitalizada con nosotros, ha podido dar la lucha y ganarle al COVID, que nos ha tenido bastante con los brazos arriba y una batalla constante en la eliminación y en el cuidado de este coronavirus. Creo que ha sido muy importante y motivador para el equipo de salud y para las familias, en la esperanza de los que tienen a sus pacientes y familiares hospitalizados acá en nuestro hospital, poder ver este hito, poder ser partícipe de él y poder decirle un hasta pronto a esta vecina, a esta abuelita, a esta madre, que sin duda tiene una familia contenta en este minuto y va a poder llegar a su querida isla de Meulín. Así que un saludo a todos y a continuar con los brazos arriba trabajando en esta lucha contra el coronavirus. En medio de aplausos, el personal y usuarios del recinto hicieron una pausa para demostrar su alegría al ver la recuperación de la paciente. Sin duda, aseveró al director del hospital, este tipo de imágenes viene a llenar de esperanza a los equipos de salud, a las personas que hoy tienen a familiares y amigos hospitalizados afectados por el COVID-19. Gracias a todos, a todos. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos. Esperan tus hijos y tus nietos que te cuidaron acá. Ellos.